Es el preciso momento en que Kenny Rodríguez Sánchez fue intervenido por las autoridades luego de que un conductor alertara que este sujeto, ubicado arriba de la vía expresa, estaba arrojando piedras a los vehículos que transitaban. Según el acta de intervención, Rodríguez Sánchez ofreció resistencia y tuvo que ser reducido en el suelo. Un peligro, no me imaginaba que podían hacer eso. Ojalá los jueces y los fiscales hagan su trabajo. Lo único que tienen que hacer las autoridades es detenerlo, pues, ¿no? Si no, va a seguir ocasionando muchos problemas, accidentes, tantas cosas que pueda ocasionar durante abajo, sobre todo en la vía expresa, ¿no? Según la información del denunciante de este video, al menos 20 vehículos terminaron con las lunas de sus autos dañadas. Los conductores que transitan por este espacio reconocen a las personas que, usualmente, provocan disturbios aquí. Hay más de uno que están aquí arriba siempre. Esos son los mismos que siempre están aquí. Ah, ya los reconoce usted. Esos son los mismos que siempre están ahí. Sí, hay muchachos que están ahí en el grasa, ahí durmiendo. Los conductores esperan que la policía haga cumplir la ley y despeje la zona de estos individuos que podrían ocasionar un accidente que, debido a la gran velocidad con que transitan los carros, puede terminar con lamentables muertes. Oye, eso tiene que estar pendiente la policía. La policía tiene que estar pendiente de eso. Los generajos que siempre están aquí, porque siempre hay policía, de este lado siempre hay policía. Ese es el problema, pues, ¿no? Que las autoridades lo sueltan y volvemos al mismo tema principal. Nuestro equipo recorrió la zona y descubrimos que Rodríguez Sánchez estaba nuevamente caminando en el mismo lugar de su intervención. Este sujeto significa un riesgo para todos los conductores si nuevamente reincide en su comportamiento.